Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concebir Donde siempre regresa el fugitivo Digamos que hablo de Madrid Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí Que me dejó la vida en sus rincones Digamos que hablo de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños está por perseguir El mar en un vaso de ginebra Digamos que hablo de Madrid Música Los pájaros visitan a psiquiatras Las estrellas se olvidan de salir La muerte pasa en ambulancias blancas Digamos que hablo de Madrid Música El sol es una estufa de butano Música La vida un metro a punto de partir Música Hay una jeranguía en el lavabo Música 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 Cuando la vida va a visitarme Música Que me llevan al sur donde nací Música Música Aquí no queda sitio para nadie Música Música Pongamos que hablo de Madrid Música